Mi desafío es muy guaca, guaca y guagui, guagui, porque tengo que cantar y bailar por la Shakira. Tú te has venido arriba y has decidido hacer el mayor show que ha hecho Shakira en su vida. He visto unas cuantas actuaciones suyas, pero la que más me ha gustado ha sido la Super Bowl. ¿Lo más complicado de este desafío? Compaginar el bailar con el cantar larga. Nunca podemos dejar que por el baile nos falle la voz. Mi mayor miedo es que me salga un gallo, evidentemente. Y que bueno, que si me sale un gallo, pues no pasa nada, ¿no? Espérate. ¿Tú has calentado la voz hoy? No, esto no lo vayas a poner, ¿eh? No, se puede empezar a cantar sin calentar la voz, es muy importante. Vos María, madre mía, María. Me está costando un poco. Hemos visto la parte vocal, si te parece, vamos a verla con los bailarines. ¡Alza, vámonos arriba, niña! Esto va a ser numerado. Es muy complicado, pero que va a salir todo genial. ¡Gracias!